Creo que hay desafíos importantes, refiero cuatro en estas horas. Uno, ¿hasta qué punto este poder del contagio, de estas expresiones de libertad, de sublevarse, de rebelión, de coraje, puedan durar contagiando dentro y fuera de la región? El segundo desafío, el apoyo a Occidente, en los términos que ustedes han enumerado, sobre eso voy a elaborar un poco al final, específicamente en el qué hacer. Tercer gran elemento allí a evaluar es, ¿hasta qué punto está la tiranía cubana dispuesta a pagar un creciente costo de represión? Que como bien decía Michelle antes, ustedes no lo habían visto, porque no había visto una reacción, digamos, de este alcance y de esta resonancia hasta ahora. Y cuarto, ¿hasta qué punto los aliados de la tiranía están dispuestos a echarse al hombro, en la espalda, a la nomenclatura cubana? Es decir, ¿está el régimen venezolano dispuesto a jugársela y meterle todos los recursos que hacen falta? ¿O está dispuesto Rusia? ¿O está dispuesto otros aliados internacionales? No lo sé. ¿Puede Cuba resistir sin el apoyo de Venezuela, contante y sonante, como fue en una época? Y la otra pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿podría Venezuela resistir sin Cuba? Yo creo que Cuba no resiste sin Venezuela, no veo que hayan otros aliados dispuestos a darle lo que Venezuela le ha estado dando. Lamentablemente creo que hoy Venezuela sí podría resistir sin Cuba, y eso es algo que si hay chance podemos elaborarlo más adelante. Pero en todo caso, la caída del régimen cubano sería crucial para los hechos y los tiempos por venir.